Hola queridos, bienvenidos al Seminario de Enriquecimiento Misionero. Hoy estamos en el tema número 5 y la lección para esta ocasión titula Un retrato de la Iglesia Primitiva. La Iglesia Primitiva acogía a bastantes miembros y yo me pregunté en una ocasión, ¿por qué tanta gente quería unirse a la Iglesia en aquel tiempo? El libro de Hechos, el capítulo 2 del verso 41 al 47, nos da tres detalles claves para poder responder esta pregunta. Primer detalle clave, ellos sabían muy bien quiénes eran, tenían una identidad bien marcada, sabían en qué creían y también sabían cuál era la misión que estaba en sus manos. Punto número 2, ellos también tenían la enseñanza bíblica, la practicaban y también la enseñaban. Y punto número 3, ellos vivían en un marco de amistad, de solidaridad, de camaradería. Estos tres factores permitieron que mucha gente se sintiera atraída hacia la Iglesia y también luego se bautizaban y formaban parte de ella. Que cada una de nuestras iglesias, ahí en el lugar donde estamos, pueda tener una identidad bien marcada de que somos el pueblo de Dios. Puede enseñar lo que esté en la palabra y que también, por cierto, pueda crear un ambiente de amistad para que mucha gente también se sienta alegre de ser parte de la Iglesia. Que el Señor los bendiga para que cada Iglesia pueda seguir cumpliendo la misión.